Es la última semana de las elecciones y ya votó más de la mitad de todos los ciudadanos que votaron en los comicios del 2016. En medio de esta masiva participación, los candidatos extreman sus esfuerzos en los estados decisivos. Cristina Londoño está en la ciudad de Washington. Cristina, la agenda de las campañas está cada vez más apretada. Así es, José. Están multiplicando eventos y sacando en campaña hasta el vecino. Y es fácil entender por qué. Dentro de siete días, a esta hora exactamente, vamos a estar diciendo que faltan solo minutos para que cierren las urnas y empecemos a recibir resultados. Pero hay otro factor. Se están quedando sin votantes a quienes convencer porque ya han ido a las urnas unas 70 millones de personas. A una semana de las elecciones, la marcha de votantes a las urnas es frenética en todo el país. Están dispuestos a esperar horas en fila con la urgencia de que su voto cuente. Francis Martínez quiere un cambio. Muy hipócrita. Piensa más en él, en su bolsillo, que en nosotros. Estos últimos años que el presidente ha estado, Donald Trump, han sido los mejores años en mi compañía. También a paso acelerado, los candidatos y sus mejores aliados y representantes recorren los estados clave de costa a costa. Barack Obama en la Florida. Y la primera dama en Pensilvania, insistiendo que su esposo es un hombre de gran corazón. Los medios crearon una imagen de él que no reconozco, afirmó. Su marido, en tres estados en un día, asegurando que no tiene motivos para estar desesperado. Para darles los votos falsos, creo que estamos más. Vamos a tener una gran rosa de gente que quiere salir y votar. Su rival en el bastión republicano de Georgia, apostándole a que la ola que cubra al país sea azul demócrata. Además de sorprender incluso a los expertos, la votación temprana le está quitando fuerza a los últimos días de campaña y también al de las elecciones, ya que se espera que para el 3 de noviembre haya votado la mayoría del electorado. Y en estados como Nueva Jersey ya empezó el conteo adelantado. En Wheaton, Maryland, Cristina Londoño, Noticias Telemundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!